El inicio de entrenamiento será este domingo, el domingo a las 11 de la mañana en el Correio Carol Morgan. Nuestros jugadores tienen compromisos contractuales y lo están liberando solamente 72 horas antes. Esa es la razón por la que nuestra convocatoria es para el día 9, domingo 9. Chile parece el equipo fácil del grupo, sin embargo es un equipo que está jugando muy bien. Ellos no tienen esa cantidad de victorias, pero juegan muy bien. Hemos visto ya más de cuatro sesiones de video de ellos. Ya nuestros jugadores tendrán de primera mano todas las precisiones que nosotros hemos logrado tener y tenemos ya sus debilidades y las fortalezas para nosotros poder cubrirnos contra ellos. Nosotros guardamos la esperanza de que sí. O sea, todos esos muchachos son los que estamos pretendiendo que vayan. Lo que hemos hablado con ellos, ellos vienen a jugar contra Chile y también tienen la intención de ir a Venezuela. Yo no creo que cambie, salvo que Francisco tenga alguna situación. Yo creo que lo último era el caso de Ángel Luis y eso Francisco tiene la última palabra de lo que ha hablado con él. Lo que nosotros podemos hacer para que no suceda lo que ocurrió es trabajar. Lo que ocurrió en la ventana pasada fue que perdimos. Lo que podemos hacer para que eso no suceda es ganar. Y nosotros estamos trabajando para ganar y creo que tenemos todas, bueno estoy seguro de que tenemos todas las herramientas para ganar en esta oportunidad. Muy bien, los jugadores que participaron con nuestra selección nacional U18 en el FIU Américas que se realizó en Canadá. Dos de ellos han sido invitados. Se trata de Joel Soriano, que es un 610 que ahora mismo que va a ingresar a la Universidad de Florida en Nueva York y de Lester Quiñones que va a ING en Florida que va a terminar su estudio secundario. Son los dos muchachos que van a estar ahí, están siendo invitados por nosotros con la intención de que desarrollen su talento, de que creemos acercamiento y afabilidad con nuestra selección. Nosotros, con nuestros jugadores que residen en el extranjero regularmente, tenemos que tratar de crear en ellos ese amor por la patria. Estos dos muchachos talentosos en un futuro pudieran estar en otras latitudes. Nosotros estamos ilumbrando que sea así y pudieran formar parte del seleccionado nacional de mayores en próximos eventos. Así que es la razón, la intención por la cual se están invitando a estos entrenamientos.